Venía a comentarles un poco las jornadas que hemos estado realizando. El pasado viernes estuvimos en el CTP, en el cual asistimos a la mayoría de la población que se encuentra ingresada en esta institución. Tuvimos atenciones por parte de enfermería, medicina, ingeniería oral, vacunación. El objetivo es darles una garantía de salud para las personas que están allá, garantizándoles las condiciones que permanezcan con unos derechos en salud fundamentales. Gracias a Dios tuvimos buena acogida porque ya saben que nosotros vamos con el objetivo de brindarles estos servicios, pero son al fin y al cabo los usuarios los que deciden o no realizarse las actividades. Fue muy importante porque pudimos captar a gran población para la ingeniería oral, para la prevención y mantenimiento de la salud, que es tan fundamental que la mayoría de las personas lo desconocen, pero que aquí en la S Saludorada estamos siempre con las puertas abiertas, tanto institucionalmente intra como extramural, haciendo actividades con instituciones externas a la de nuestra institución, con el objetivo de poder hacer un cubrimiento mucho más extenso en toda la población del municipio de La Dorada. Así que me gustaría que estuvieran muy atentos a través de las páginas sociales, que es donde nosotros publicamos periódicamente las actividades que estamos realizando en todo nuestro municipio. Sobre todo la vacunación es muy importante. Ahorita se viene la nueva cepa de la influencia y pudimos tener vacunados. Igualmente el COVID, pues ya sabemos que es una patología que hemos estado pasando, pero que no podemos dejarla atrás, sino que seguir manteniendo la prevención mediante la vacunación. Igual la ingeniería oral que muchas de las personas pues desconocemos que tenemos derecho a realizárnosla periódicamente. Entonces la educación es muy importante en toda la comunidad.